En el cierre de las sesiones ordinarias del pasado 30 de noviembre, el concejal José Gregorio Ortiz Pérez hizo la proposición de alargar por 10 días más las reuniones de la Comisión que estudia el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y así poder dar el primer debate de este importante proyecto. Es así que con la mayoría de votos de los concejales avalaron esta propuesta y desde este 2 de diciembre se dará dicho alargue, aclarando que no son sesiones extraordinarias. Sí, efectivamente el Consejo Municipal amplió las sesiones en 10 días más del mes de diciembre para que en este tiempo el proyecto del Plan Básico de Ordenamiento Territorial sea votado en las sesiones de comisión y si es votado positivamente pasará a plenaria para su aprobación o si es negativo surtirá el efecto de que no pasa el POT por ser votado negativo. Pero ahí está la responsabilidad en la sapiencia del Consejo Municipal de votar porque este ya surtió todas las socializaciones, ya pasó las etapas, estas fueron con las comunidades, se vieron los dos cabildos, se dio respuesta a todas las comunidades y el ponente ya dio voto positivo, lo que hay que proceder es a votar. Dice el mandatario de los angileños que este documento fue debidamente socializado con las comunidades, grupos y sectores del municipio con los cuales se concertaron los cambios en su debido tiempo, antes de ser enviado a la Corporación Autónoma Regional de Santander para su aprobación en el tema ambiental. Después de eso se surtió el cabildo abierto y ahora está en manos de los cinco concejales que conforman la comisión plan para dar voto positivo o negativo, en el primer debate donde se define si se lleva a plenaria del Consejo Municipal. Los medios han invitado a expertos y han dicho que es un documento muy técnico, o sea el debate tiene que ser técnico y no político. Esperamos que los concejales reconsideren el tema, están estudiando, revisando temas y esperamos que en su sapiencia definan lo mejor para el futuro de esa gente.